¿Cómo están? Hoy tenemos mi tour Un tour de donde yo hago mis videos Y donde los edito Primero tenemos esta silla Es una silla que conseguí No sé dónde Y después aquí tengo Un libro Y después aquí tengo Mi teclado El mouse El mousepad Mi computadora que es una Mac Mini 2014 Después Un USB Mi teléfono Que lo tengo cargando Mi Home Power Mini El Home Power Mini Que sacamos en el unboxing De Home Power Mini Después aquí tengo El monitor Después aquí tengo mi canal de YouTube abierto Y aquí tengo Mi cámara es de Logitech De Logitech Y Es una cámara muy buena Y a ver Y eso es todo Creo Y si tengo mi botón de agua Y un abanico Pero ahorita estamos aquí Bueno amigos Eso ha sido todo Pero todo por hoy En este video No olviden suscribirse Darme Darme Me gusta Y compartir este video Con todos sus amigos Adiós Y no olviden Y no olviden Seguirme en Twitter En Twitter Para seguirme Solo tienes que ir En mi canal Aquí Después buscar Solo tienes Solo tienes que apretar ahí Ahí En mi Twitter ¿From mi Twitter? Ya Para seguirlo En mi Twitter En mi Twitter En mi Twitter Ok ¡Oh, Gary!